Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a un videíto más al canal. Si es la primera vez que me ves, me presento. Mi nombre es Johanna y el día de hoy vengo trayendo el perfume Perfect Intense de Marc Jacobs. Bueno, ayer estaba por el mall, así que por aquí va a pasar la toma. Miren lo que me encontré. Me encontré con este perfume de aquí. Es el Perfect de Marc Jacobs. Este es el Perfect Intense. Y justamente tienen aquí el probador. Aquí está la botellita para que la vean muy bien. Está super cutie. A ver, en la tapita hay como un lacito negro, una cereza, una botellita de perfume, un zapato, hay un gatito. Está super cutie. Yo me acabo de echar tres pompitas al brazo y lo vamos a poner a prueba a ver qué tal dura. Si dura todo el día, cuántas horas dura. Vamos a ver cuáles son sus notas. Desde el momento huele super rico. Es un perfume como dulcito, cremosito. Y bueno, vamos a ponerlo a prueba y luego me vuelvo a conectar para ver qué tal me ha ido con este perfume de aquí. El Perfect Marc Jacobs Intense. Así que bueno, vamos a hablar de qué tal me fue con este perfumito de aquí de Marc Jacobs. Es de la línea Perfect que fue lanzado el año pasado. Sacaron el Perfect y este año han sacado el Perfect Intense. Yo no había probado el original, así que dije vamos a ver el Intense, a ver qué tal me va. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre el perfume Perfect Intense. Fue creado justamente para nosotras las chicas en donde el perfume en sí llama a amarte tal y como eres. Perfectamente con tus defectos, con las buenas cosas que tengas. Es un perfume juguetón, es un perfume rico. Es de la familia floral cálida. También es maderosa. Es floral y maderosa al mismo tiempo. Las notas que tiene este perfumito son como de salida. Tienen almendras rostizadas, tiene pimienta rosada y también en las notas de corazón tiene el jazmín zambac y tiene otro jazmín que se llama daffodil. En las notas de base tiene el aceite de sésamo, tiene el sándalo de caledonia y tiene la cachimira. Bueno, el conjunto de todas estas notas hacen este perfume. Por aquí va a pasar cómo es la botellita en sí. Es una botella muy bonita, especialmente la tapita. Tiene el dibujo de una estrellita, tiene el dibujo de unas cerezas, un gatito blanco, un listón negro y me hizo mucha alusión a lo que viene siendo ya Halloween. Creo que la han sacado justamente para esa época. Y es un perfume que cuando yo me lo atomicé, olía rico, pero sí tenía su nota fuertecita. Si a ti no te gusta lo que viene siendo las notas de las almendras rostizadas y el jazmín, este perfume no te lo recomiendo. Como es un perfume intenso, un perfume fuertecito, si tú sufres de migrañas, tampoco te lo recomiendo. Yo ayer me lo puse y terminé con una migraña horrible. Me tuve que llegar a la casa, me tuve que tomar una aspirina, echarme a la cama, desperté como después de seis horas y ya se me había pasado la migraña porque realmente es intensa. Si te gusta este tipo de perfumes, voy a hacer un punto de paréntesis con el perfume este de Aqualina, el Pink Sugar Creamy Sunshine. Si te gusta este tipo de perfumes, perfumes intensos, este perfume de aquí, el de Marc Jacobs Perfect Intense, te va a gustar. Yo usualmente no me voy por este tipo de perfumes porque al ser intenso, se acertan, es como cremoso, es maderoso, el toque de almendra tostada que tiene y demasiado jazmín, demasiado, demasiado sándalo. Hizo que mi cabeza hiciera ahí un juego medio loquillo y me brotó lo que viene siendo la migraña. Yo usualmente voy por perfumes más frescos, frutales, que justamente no me causen ese tipo de fastidio a mi cabecita. Bueno, es un perfume, como les estaba diciendo, que si no te gusta lo que viene siendo el jazmín y tampoco te gustan las notas de almendras tostadas en el perfume, este es un perfume súper intenso. Es un perfume rico, pero es intenso. Es como que tiene pocos ingredientes, pocas notas, pero son como una bomba, una explosión de olor en el cerebro. El cerebro no sabe qué captar, si esto, esto, el otro. Es un perfume que siento que es un perfume juguetón, es un perfume juvenil, es un perfume que yo en sí no lo compraría porque justamente me brota la migraña. Tiene como que demasiado de demasiado. No es tan atalcadito, pero lo siento bastante cremoso, como les decía, muy parecido al Pink Sugar Creamy Sunshine, solo que este de aquí no me da dolor de cabeza y este sí me provocó la migraña. Es un perfume maderoso, bastante maderoso, así que si no te gustan las notas de madera, este tampoco es un perfume para ti. Tiene bastantes flores amarillas, es frutadito, sí, es un poco dulzón, almendra, bastante, y es un perfume que a donde tú vayas vas a dejar una estela porque es un perfume bien, como les digo, bien intenso que por donde tú camines la gente lo va a olear. Tiene una duración muy, muy buena, muy alta. Yo estuve en el mall como desde las 3 de la tarde, no he llegado a mi casa como hasta las 8, son 5 horas, y yo ni bien llegando a mi casa, tuve que lavarme el brazo porque, o sea, huele bastante, bastante, bastante. Yo siempre digo, ustedes tienen que probar el perfume para decidir si les gusta o no les gusta. Esta es simplemente mi opinión, mi reseña sobre el perfume de Perfect Intense de Marc Jacobs. La botella es una cosa divina, muy, pero muy bonito. A mí me encantó y justamente, como les digo, es un perfume super mega intensito. Los precios van a aparecer por acá. Creo que hay dos tipos o dos tamaños. Creo que hay el de 30 y el de 50 mililitros. Es de una edición limitada. Y la cosa, como yo siempre les digo, es probarlo. Yo tuve la suerte de justamente ir a Macy's el día de ayer y estaba en display. Así que por eso es que les pude mostrar la botellita y lo pude probar aquí en mi brazo para ver qué tal funcionaba en mí. Como les digo, no es un perfume... Yo no me lo pondría. Yo siento que es un perfume más juvenil para las chicas que les gusta usar más los perfumes de Pink, que son la versión más jovencita, más juvenil de Victoria's Secret. Siento que va en esa línea. Si tienes una sobrina y les gustan este tipo de perfumes, creo que es un perfume como para las chicas entre 15 y 25 años. Y creo que sería un perfecto regalo para las muchachas. Y como les digo, es un perfume más juvenil que para una mujer más adulta, en mi opinión, por supuesto. Cada quien puede usar el perfume que más le guste, que más se le antoje. Como veníamos hablando sobre el perfume y los precios, el de 1.60 onzas, que es el más chiquito, cuesta 105 dólares. Y el de 3.30 onzas vale 139 dólares. Yo no siento que valga ese precio, este perfume. Como les digo, es un perfume más juvenil, más como para jovencitas. No siento que es un perfume para... No siento que es un perfume que me haya dicho cuando me lo probé que es algo especial. Siento que es un perfumito juguetón, un perfumito que la tapita invita justamente a las muchachitas mucho más jovencitas a que les atraiga. Pero como yo siempre les digo, cosa de probarlo. Esto dura un montón. Si te gusta el sándalo, el jazmín y la almendra tostada, que es lo que más va a predominar en este perfume, entonces ese es un perfume para ti. Espero que les haya gustado la reseña del día de hoy. Nos vemos hasta otro videíto, dándoles mi opinión sobre algún perfume que vaya saliendo o que yo esté comprando para simplemente dejarles saber qué tal me parece a mí esos perfumes. Ahora sí, mis amores, no te olvides de suscribirte al canal si eres la primera vez que me ves. No te olvides de dejarme un comentario en la parte de abajo. También te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi Instagram para que también me acompañes por allí. Y nos vemos hasta el siguiente videíto. Chao, chao.